El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este martes en Palacio Nacional a su homólogo de Colombia, Iván Duque. Pasadas las 12 horas, Duque entró por la llamada Puerta de Honor de Palacio Nacional, en donde ya lo esperaba López Obrador. Una vez que ambos mandatarios entraron al recinto ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el Patio de Honor se entonaron los himnos nacionales de México y de Colombia. Después, los presidentes partieron a su reunión. En la visita oficial de Duque, por parte de la Comitiva Mexicana, participan los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casahubón, de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, de Economía, Graciela Márquez Colín, y de Turismo, Miguel Torruco Márquez. Por parte de la representación colombiana, están Claudia Bum Capurro, ministra de Relaciones Exteriores, María Paula Correa Fernández, jefa de gabinete, Carlos Olmes Trujillo García, ministro de Defensa Nacional, José Manuel Restrepo Abondano, ministro de Comercio, Industria y Turismo, Patricia Cárdenas Santa María, embajadora de Colombia en México. También asistieron Hassan Nazar Pérez, consejero de Comunicaciones, Juan Francisco Espinosa Palacios, director de Migración Colombia, Raquel Garavito Chapaval, presidenta del Fondo Nacional de Turismo, Carlos Alberto Cortés, jefe de prensa de la Presidencia de la República, y Alejandro Salas Pretel, jefe de Mensajes y Discursos.